Los sectores políticos recibieron la propuesta de la iniciativa de ley de pacificación y democratización con la que pretenden dar solución a la crisis que enfrenta el país desde abril pasado. Jairo Casillo con el reporte completo. Autoridades del Partido Liberal Constitucionalista realizaron un foro donde presentaron a diferentes personajes políticos, economistas y algunos jóvenes la propuesta de la iniciativa de ley para la inmediata pacificación y democratización de Nicaragua como una salida pacífica a la crisis política que ha dejado más de 300 muertos, nicaragüenses, exiliados y presos políticos. Una iniciativa importante y oportuna. Creo que es un aporte, como lo reza su nombre, para la solución de la crisis, para la pacificación del país y que restituya no solamente el orden, la estabilidad y la paz sino para que Nicaragua no solo se reconstruya, sino que crezca y llegue a ser el país con la mejor calidad de vida de la región. Creo que esta propuesta, por supuesto, como toda obra humana, es mejorable. Según el presidente honorario del PLC, doctor Arnoldo Alemán, esta propuesta se hizo para evitar un derramamiento de sangre nicaragüense por una eventual guerra civil, por lo que se debe tomar muy en cuenta, ya que representantes de la ONU, OEA, Unión Europea y un delegado del Papa serían los garantes del nuevo diálogo o acuerdo político. Creo que es una manera concreta y precisa de buscar la democratización y la pacificación en Nicaragua. No es que sea una ley perfecta, pero sí tiene los instrumentos necesarios para comenzar a sentarse a lo que todos los obispos y todo el mundo piden, un diálogo. La única manera que los seres humanos se entiendan es dialogando y platicando. Si no es así, es a través de la guerra y ya no estamos aburridos de muerte y de más guerras. ¿Pero qué opina que cuando a usted lo mira en televisión, en la misma cámara que anda promoviendo esta ley, la gente mucho critica? Puede criticar, pero yo lo único que sé decir es que amo a Nicaragua. Nunca me he ido a Nicaragua, ni me voy a ir. No me fui ni los 80, ni me fui los 90, ni cuando me ofrecieron España, ni me ofrecieron Portugal, ni Dominicana. Yo soy nicaragüense y me voy a quedar aquí luchando por la democracia y la libertad de Nicaragua. La iniciativa fue recepcionada en la primera secretaría de la Asamblea Nacional el pasado 9 de enero. Si es enviada a plenario, estaría en manos de los diputados sandinistas con mayoría de votos la democratización del país. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo.